Off of the gram, it's just love the gram Yo no sé lo que sucedió, ni siquiera el nombre me dio Pues la chica dice, está bien bonita, la chica dice Dice que no está soltera, a mí no me interesa nada de eso Baby, no sabe lo que le espera, espera, como quisiera robarle un beso Pero ella dice, que primero va el dinero, conocer el mundo entero Pero no tengo na' que brindar Que primero va el dinero, conocer el mundo entero Pero no tengo na' que brindar Y es quien la veo tan sencilla, bonita y sentada en la silla Y quien diría, que con eso me saldría Que era dinero na' más, yo me la quería llevar Pero como andaba a pie, no me la pude robar Yo no sabía que eso me iba a pasar Que era dinero na' más, no me la pude robar Pero como andaba a pie, no me la pude llevar Yo no sabía, yo no sabía que eso me iba a pasar Pero ella dice, que primero va el dinero, conocer el mundo entero Pero no tengo na' más, yo no sabía, pero no tengo na' que brindar Yo no sé lo que sucedió, ni siquiera el nombre me dio Pues la chica dice, está bien bonita La chica dice, dice que no está soltera A mí no me interesa nada de eso, baby No sabe lo que le espera, espera Como quisiera rubarle un beso Yeah Ja 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 Ja